Y vayamos ahora con los medallistas peruanos que han brillado en el Ode Sur. Algo engañoso el hecho de que Perú haya logrado 12 medallas de oro, 5 de ellas fueron solo del badminton. Y atención que el badminton es mérito total del Regatas Lima. Trae a los técnicos, los preparan desde menores, en fin, les dan nutrición, les dan preparación física, les dan toda la capacitación técnica. Y ahí están los resultados. No es política deportiva del IPD, eso debe quedar claramente establecido. El equipo peruano de badminton llegó de los Juegos Ode Sur de Medellín. Fue recibido como ya es costumbre, solo por el calor de los suyos, pero también cargados de medallas y éxitos. Esa vez nos pasamos despercebidos, salimos con todas las medallas y las movíamos para que la gente se dé cuenta. Hemos ganado 4 de las 5 medallas de oro en disputa y ganamos la medalla por equipo. Pues sí, definitivamente Perú es potencia, Sudamérica. Yo te veo con 3 medallas, te vas a caer de cara, parece. Sí, sí, la verdad que bien contento. Dos medallas de oro y una de bronce. Fuimos para eso, fuimos para tener las medallas y creo que bien contento, la verdad. Casi todas las disciplinas tienen padrinazgo. Apoyo de la empresa privada para desarrollarse como deportista. Curiosamente, el badminton no lo tiene. Hay estos tipos de padrinazgos ahora, bueno, hasta ahora ninguno del badminton está en el padrinazgo y somos los que más de medallas traemos. Todavía hay ese, no sé si se puede decir, ese prejuicio de decir es un deporte elitista, ellos tienen plata, ellos se pueden manejar con su propio dinero. Sí, mucha gente piensa eso en verdad, pero o sea, yo no trabajo, estoy en la universidad, mi papá es mi mayor sponsor. Tenía que vender el carro. Mi papá tuvo que vender el carro una vez, cuando yo me fui a Alemania, tres años para clasificar las Olimpiadas. También están en el Perú Jorge y Javier McFarlane, primos de Claudia Rivero. Ambos le regalaron cuatro preseas al atletismo nacional. Eso es lo que a nosotros nos ha hecho resaltar y triunfar en el extranjero. El amor que tenemos por nuestro país y las ganas de seguir para adelante y obtener la mayor cantidad de títulos internacionales. Felicitaciones a los medallistas del deporte peruano. Vuelta de página.